¡Picto! ¡Mira quién nos visita! ¿Cómo estamos? ¡El mejor tiktokero del Ecuador! ¿Quién es? ¿Mi Zoom? Ese es el que se hace el muerto, yo no Si se trae garrotazo ¡Ese no es! ¡Oye! ¡Llegaron los helados de coco! Cándate un poquito Andy De una ñaño No sé cuánto rencor abre tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco La misma de siempre No puedes cantar otra cosa, bro Esa me la sé completa, las otras hasta la mitad Fíjate como tiktokero Bueno, ¿y qué te trae por aquí Andy? Lo que pasa es que se me dañó el carro Y me dijeron que esta es la mejor mecánica Eso sí, el mejor taller mecánico Pero no es vulcanizadora, bro ¿Y por qué dices eso? Por las llantotas que trajo Te respésalo Mira, mira, mira Ahí viene el maestro Pepe Te lo voy a presentar Es el mejor mecánico del Ecuador ¡Maestro! ¿Lo reconoce? Mucho gusto ¿Qué es este cojudo? ¿Por qué no le brindan un jugo? ¡Ah! De una mi hermano Cara de pendejo ¿Qué es maestro? El carro a la esponja se lo dejo Ah, está arreglado Te lo reparamos y te lo puedo llevar hasta tu casa Para que no venga Todo, déjenmelo en el parqueo Ah, ya, ok, está bien Una pinta de mágico ¡Oiga! ¡Maestro! ¡Eso sí lo escuché! No, no, no ¡Eso sí lo escuché maestro! ¡Ven a conocer el malecón! ¡Ah! ¡Claro! No es que tú eres de Quevedo No conocí la ciudad Ah, sí, no conozco acá El que le gusta le meten el dedo Oiga Que yo sé que eres de Quevedo Gordo Tartoso ¡Ya! ¡Ahí se escuché! ¡No! ¡Ahí se escuché! No, no, no escúchame Tú eres famoso Claro, sí ¿Qué escuchaste? Escuché como que me dijo Gordo Tartoso No, no, no ¿Gordo Tartoso? No Que tú eres famoso ¡Claro! ¡Ay, ya, ya! Yo no soy ningún caído de la mata No, no Ay, viejo Tutankamón ¿Qué dijiste? Que a mí me gusta la torta de jamón ¡Ah! Que mi novia era mexicana ¡Ah! Tu hija Alebama, ¿no? Viejo Bobote ¿A quién le dices viejo Bobote? ¡No! Te le digo que me gustan las tortas de camote ¡Ah! Sí, sí No, no se me hagas el vivo Escucha bien viejo zorro ¿Zorro me dijiste? ¡No, no! ¡No, no! Que escuche bien que está tordo Ya este viejo ya se ve que ya no jala ¡No, no! ¿Quién no jala? ¿Quién no jala? ¡No! Le estoy diciendo que usted se parece a mi padrino Jairala O sea, tiene pinta de político usted ¡Ah! Sí Ajá Le encanta que te muerdan la nuca ¡Maestro! ¿Qué dijo? ¡Eso si escuche dijo que me muerdan la nuca! ¡No! ¡No! Es por esto de la mascarilla ¡No! ¡Que si le encanta que le muerdan la nuca! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Para! ¡Yo sé quién es! Oye, me hace asustar usted No, no, yo sé que tú eres famoso tiktokero Yo te siento ¡Claro! Oye, me hace reír, eres bueno Si no te hice la misma broma Oye, me hace asustar ¿Vos sabes que le encanta la salsa y la canta bien? Sí Claro ¿Quieres que le cante? Una salsita ¡Aleganlo el día! Bota de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón ¡Prende pues prende! No, no, digo el carro Ya lo arreglé, que lo prenda Pepe el mecánico